Mercado Libre y OLX son sitios web para gente como tú o como yo, que tenemos cosas en casa que ya no utilizamos o simplemente que ya no queremos. Claro que en sus inicios estas webs comenzaron con cosas, bueno, usadas, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado. ¡Vamos con el video! Como les contaba, en sus inicios Mercado Libre y OLX vendían cosas exclusivamente usadas o bueno, de segunda mano. Hoy por hoy las cosas han cambiado, al menos en Mercado Libre. OLX sigue trabajando de esa manera, pero ya les vamos a contar más adelante cómo va la página web. Mercado Libre ha cambiado totalmente, digamos, de rumbo. Ahora también venden cosas, digamos, nuevas o de tiendas exclusivamente. ¿Por qué? Las tiendas tienen sus productos en la página web que las venden como personas normales, pero en la parte de la descripción te dicen, si quieres nos puedes encontrar en la dirección, no sé, cuando a veces yo he buscado cosas tipo de informática, mouse, laptops, te dicen, en la avenida Wilson, galería, no sé, si es plaza, no sé, tienda tal, y te ponen el nombre de la tienda, ¿no? Mi mamá ha ido varias veces a buscar algunas cosas, obviamente con la referencia de Mercado Libre, digamos, no sé, si un teclado te cuesta 60 soles, vas a la tienda y le dices, señora, ¿qué tal? ¿He visto en Mercado Libre que vende un teclado a 60 soles? Obviamente a veces te dicen no, otras veces te dicen sí, algunos te dicen, ok, pero no lo has comprado. Le dicen, no, no lo he comprado, he venido a ver qué tal el precio. Entonces, entonces te dicen, bueno, ya vamos a considerarte el precio de los 60 soles. Y eso es bastante bueno porque, digamos, así no pierdes la credibilidad entre lo que vendes en página web y lo que ofreces de manera presencial. Y esa es una de las razones por las que sentimos que Mercado Libre es una plataforma de más credibilidad. Otro punto a favor que tienen es que han implementado el Mercado Pago. ¿Cómo es esto? Bueno, antes solamente podías cancelar en efectivo una vez que acordaras con el comprador que darnos, se pasaba mañana en el centro cívico, ibas, le pagabas en efectivo, él te daba el producto, lo verificaban y te lo llevabas a tu casa. Ahora tienes la opción de ingresar una tarjeta de débito o de crédito, ya sea de Visa, de Mastercard o todas las opciones que te dan ahí. Puedes hacer el pago de las mismas y esto funciona así. Ingresas a tu tarjeta, le das a pagar, obviamente, verificas si quieres uno, dos, tres o cuatro en cuanto a cantidades, le das a pagar. Y el dinero, digamos, que queda en el aire. Tú te dan el número del vendedor, lo llamas, le escribes por WhatsApp, le mandas un mensaje de texto. Esto acuerdan cuándo van a quedar en encontrarse para hacer la contraentrega del pedido. Se encuentran, te da el producto, lo verificas y si estás conforme, en la aplicación de Mercado Libre tú puedes valorar el producto. Si lo recibiste en buen estado, si recomiendas al vendedor, puedes hacerlo una reseña que va a aparecer cuando tú ingresas y ves la caja de comentarios. En la parte de abajo dice las valoraciones, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas. Las estrellas que le quieras poner, se las das. Una vez que tú terminas de hacer todo este proceso de la valoración, es cuando al comprador recién le van a dar el dinero en su cuenta que haya asociado o lo que sea. Si tú, digamos, no valoras en ese plazo de 30 días que te dan, automáticamente el dinero se le va a depositar en su cuenta. Pero si tú, digamos, no recibes el producto, a pesar de que ya hiciste el pago, entre comillas y todo, Mercado Libre te va a devolver tu dinero. Eso es una muy buena ventaja, ya que tienes, digamos, el soporte de que Mercado Libre se está haciendo cargo del dinero que te entregan. Pero, amigos, tengan mucho cuidado con eso también porque a veces tú recibes el producto y me ha pasado de que no he hecho la valoración. Entonces no le dan ahí mismo el dinero a la otra persona y de repente ellos viven de eso. Así que sean muy conscientes de ese lado también. Y digamos que un punto en contra para algunos y para otros no tanto. A mí también me ha, digamos, incomodado un poquito. Es que no te deja, bueno, Mercado Libre no te da la opción de colocar tu número de teléfono, digamos, para que te contacte el posible comprador. Ya que, no sé, es una parte de las políticas. Una vez que tú haces la compra, recién te dan el número y el nombre de la persona que es, digamos, dueña de ese post, de esa publicación, dueña del producto que tú vas a adquirir. Y eso también es bastante fastidioso porque a veces es una persona que es nueva o, bueno, no tiene comentarios, es una publicación que recién la han hecho. Pero, entonces, como que no tienes tanta seguridad de si puedes hacer la compra o tal vez las especificaciones del producto no están completas y tienes dudas, ¿no? De repente si hay más colores, si hay otras tallas o si es el último modelo. La pregunta que le quieras hacer, lamentablemente, no vas a poder a menos que hagas la compra y, bueno, ya como les expliqué antes, el dinero y todo eso. Que en parte es bueno y en parte es algo malo. Y ahora vamos a contarles un poco de lo que va OLX, que es una plataforma que mayormente vende cosas usadas de segunda mano. Si bien puedes encontrar cosas nuevas, son muy, muy pocas. La única forma de pago que puedes encontrar en esta plataforma es el pago contra entrega. O sea, acuerdas con el vendedor, quedan en un lugar para encontrarse y hacer la contra entrega del producto y es cuando tú recién vas a pagarle. También ese día, digamos, tú le puedes escribir al vendedor y dices, oye, quisiera ver el producto porque no estoy segura de comprarlo o no. Entonces quedas, lo revisas y si la seguridad se te fue y simplemente dices, no, todavía no es el producto, el vendedor tendría que decirte, ya, ok, no hay problema, cuídate. O sea, no hay, digamos, un compromiso de que si vas y quedan, tú sí o sí vas a tener que comprarlo. O sea, no es parte, digamos, de la política de la página web. El punto en contra en OLX, que es bastante complicado, es que, por ejemplo, puedes comprar un parlante, un teléfono, lo que sea, y funciona porque lo pruebas y tiene batería y todo. Obviamente, digamos que te viene con tu cargador. Vas a tu casa, lo pruebas y no funciona, fuiste. ¿Por qué? Porque no hay manera, bueno, tal vez alguno que otro vendedor te dice, oye, ya, está bien, te voy a cambiar el cargador. Pero, nada, esto es casi imposible que te suceda, así que con OLX te la juegas. ¿Por qué no tienes el respaldo, digamos, de la página web, ya que son vendedores independientes y tampoco tienen una empresa ni nada? Como es el caso de, digamos, Mercado Libre, que con el método de mercado pago, pucha, tienes el respaldo y te pueden devolver el dinero normal. Bueno, nosotros que estamos un poco más familiarizados con las compras por internet y somos amantes de eso, preferimos, bueno, yo prefiero Mercado Libre, el productor prefiere OLX porque ha vendido cosas ya anteriormente. Pero yo prefiero Mercado Libre, digamos, por el soporte que te da. Nosotros también hemos vendido algunos de nuestros productos que han podido ver desencajados por ambas plataformas y no hemos tenido experiencias desagradables. Pero bueno, digamos que ya les hemos presentado los pros y los contras de cada uno, así que depende de ustedes si se vuelven vendedores o compradores o si ya lo son. Cuéntenos sus experiencias en la caja de comentarios, no se olviden darle like al video, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. ¡Nos vemos!